El día de ayer se recibió una información sobre una explosión que se presenta en la institución educativa en el sector de Puenes. Se despacha personal, se llega al sitio, se encuentra dentro de la cafetería una explosión aparentemente por acumulación de gas producto de una fuga. Del hecho resultan lesionadas dos manipuladoras de alimentos y un técnico electricista que estaba realizando algunos acondicionamientos y mantenimientos y afortunadamente no se presentaron hechos que lamentar ni novedades dentro de la comunidad educativa como son estudiantes o la planta de profesores. Dentro de esta atención se contó con el apoyo de Policía Nacional, la presencia de las entidades del municipio como Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. ¿Las personas fueron trasladadas en qué vehículos? En este caso las personas fueron remitidas directamente en vehículos particulares a pesar de que se había hecho el llamado ya a la IPS municipal pues la premura para poder transportar a estas personas al Hospital Civil de Ipiales hizo de que algunos de los conocidos lo hagan en vehículos particulares pues sabemos de que estas no son condiciones adecuadas pero en este caso pues se requería hacer el transporte de manera inmediata. ¿Las recomendaciones a las instituciones educativas para que tengan sus planes de emergencia al día? Bueno, hemos venido realizando trabajos de articulación con la Secretaría de Educación con el fin de actualizar estos planes de emergencia. Durante el año anterior pues se tuvo la mayoría de clases en la virtualidad y esto hizo de que no se tengan en cuenta pues algunas situaciones especialmente pues la actualización de estos planes de emergencia. Por esta razón ya se va a trabajar en concordancia pues con la Secretaría para poder trabajar en estos planes. Asimismo se va a dotar nuevamente lo que tiene que ver la labor social con los estudiantes para con ellos realizar precisamente este tipo de trabajos y poder mantener los protocolos, procedimientos y todo lo que tiene que ver el plan de emergencia actualizado en cada una de las instituciones educativas. Bueno, a las 10 y 40 de la noche se recibe una información por parte de moradores del sector del terminal quienes manifiestan que en el sector del Romboy donde existía una escultura de un águila estaba totalmente en llamas. Se despacha el personal, se llega al sitio. Lamentablemente pues los materiales con los que es construido esta estructura es bastante combustibilidad y se genera un incendio que consume esta escultura en su totalidad. Se logró pues controlar el fuego y aparentemente se produjo de manera involuntaria aparentemente por un habitante de calle que al tratar de resguardarse del frío al parecer enciende una fogata cerca a esta estructura. ¿Es muy frecuente que tienen ese tipo de emergencias? Sí, lamentablemente pues se vienen presentando varios casos relacionados con incendios por fogatas que inician habitantes de calle, los cuales generan incendios de desperdicios o incendios de cobertura vegetal en algunos sectores de la ciudad ya que estas no son, no se pueden controlar por estas personas. Al momento de resguardarse del frío ellos dejan encendiendo pero no le dan un manejo adecuado y esto está generando emergencias que contaminan también el medio ambiente. ¿Recomendaciones en este caso? Bueno, en primera instancia pues recomendar a toda la comunidad que se informe de este tipo de situaciones sobre todo de habitantes de calle que realizan este tipo de actividades con el fin de realizar los controles de manera inmediata y evitar que se puedan presentar situaciones como las de los últimos días. ¡Gracias!